Y se grita, así como hay alumnos que se escapan para irse a tomar, hay otros que hacen de todo para no rendir exámenes. Así es, en Piura hasta lanzaron una alerta de bomba. La población de Morropón, en Piura, estaba asustada con una bomba colocada frente al Colegio Santa Rita. Todos temían lo peor y por eso, en medio del llanto, cientos de escolares salieron del plantel por la puerta trasera. Está la niñanita. Pero del temor, la población pasaría luego a la indignación, al saber que la bendita bomba era no solo falsa, sino que había sido elaborada y dejada ahí por tres alumnos flojos que no querían dar exámenes. Se habría tratado de una broma entre estudiantes, al parecer con el fin de evitar el ingreso de los estudiantes a clase, de repente iba a haber una evaluación, me imagino. La policía intervino luego a tres alumnos autores de esta explosiva broma. No pensaron en las consecuencias de este tipo de actitudes de estos escolares. De todas maneras, se están haciendo las investigaciones porque no se puede permitir que sucedan estos hechos, porque causan alarma en la población, temor y contribuyen a crear un clima de inseguridad que no existe. Clases suspendidas y todo un pueblo en pánico por tres alumnos que como no estudiaron para el examen, dijeron, dejamos una bombita y tendrán que cambiar la fecha del examen. Increíble.